Muchas gracias a PromPerú, a DAEC y a todo el equipo. Es un placer acompañarlos una vez más en los miércoles exportador y compartir con los interesados, los emprendedores, la micro o pequeña empresa, los que ya están exportando también, perfeccionar, uno nunca termina de aprender y de perfeccionar sus competencias, habilidades, conocimientos, para poder tener resultados exitosos, más aún cuando hablamos o vivimos todavía una, yo considero, pospandemia, que ha generado más retos de los que ya teníamos previstos, así que necesitamos ser muy humildes para entender que el aprendizaje es de manera permanente. Dicho esto, y dado los agradecimientos a la institución, vamos a iniciar esta charla. El tema a la cual me han invitado es gestión de las negociaciones interculturales en eventos de promoción comercial, y el enfoque que deseo hacer es, básicamente, no quisiera solamente enfrascarme en los eventos de promoción comercial, pero, por supuesto, que las preguntas que ustedes puedan a bien formular a lo largo de la presentación, que las responderemos hacia el final de la charla, pueden estar absolutamente abiertas a una feria en particular, tal vez virtual, a una visita de compradores al Perú, a sus instalaciones, tal vez, o algún hotel, quizás, o una visita al exterior, una misión comercial, en fin, pueden hacerlo en cualquiera de las distintas alternativas de promoción que nosotros ya conocemos, y que estamos aprendiendo también cuando se trata de la parte virtual. Y, claro, ¿y por qué lo menciono? Porque la interculturalidad es algo innato, normal, está normalizado aquí en el Perú, para no ir lejos, está normalizado en las relaciones que podamos tener, por ejemplo, en las principales ciudades del país, donde tenemos personas de diferentes etnias, de diferentes latitudes del propio país, del norte, del centro, del sur, del oriente, por supuesto, de nuestra querida sierra, del tiplano, en fin, entonces, vamos a entender con esta primera, una buena parte de la presentación, estas diferencias. Y parece mentira, estamos tan cerca a la interculturalidad, la vivimos y respiramos de manera permanente, que no tomamos conciencia de ello, y como se ha normalizado, digamos, desde siempre, creemos o damos por descontado que nos entienden, que nos comprenden, que nuestra expresión, forma de pensar y comentarlo, transmitirlo, pues debe entenderse también como algo obvio. Y aquí vemos que lo obvio es lo más ajeno a la interculturalidad, no hay ningún obvio. Y aquí es donde yo considero que podríamos entender, con mayor razón, mirando el contexto local, en nuestras ciudades de origen, aquí en el país, y seguramente cuando nos queremos relacionar con personas de otros países, pues entenderemos que esto de lo obvio no tiene nada que ver, es más, nos perjudica lo obvio, no hay nada obvio aquí, no hay nada obvio, al contrario, tenemos que ser los más claros y nítidos posible en lo que digamos o escribimos. La idea es comprender esta realidad para luego administrar mejor nuestras comunicaciones. Esa es un poquito la intención. En esta primera lámina señalamos elementos claves al interior de una empresa exportadora. ¿Y por qué? Porque si yo administro, comprendo, y administro a la mejor manera mis propias, mi propia problemática, mis propios retos internos, comprenderé que puedo estar mejor preparado para luego involucrarme, relacionarme, y optimizar mis resultados de comunicación con proveedores y con potenciales clientes y clientes vigentes, o ampliar clientes. Pero tengo que tener una comprensión muy clara de mis propias capacidades, también limitaciones y retos internos. Hay una relación más o menos obvia contar con un plan de negocios, y digo actualizado, con o sin pandemia, o sea, siempre tenemos que estar revisando para afinar, perfeccionar nuestro plan de negocios, porque el mundo es cambiante, el contexto es cambiante, los mercados son cambiantes, y si hay una buena estrategia no va a cambiar en gran medida, al contrario, pero sí tenemos que ser conscientes de esos cambios para ver qué tan finas son las tareas, las actividades que podemos o debemos priorizar en el año. No, el plan de negocios es un horizonte bastante mayor. Entonces, tenemos que tener un plan de negocios actualizado para tener los elementos claros, y eso implica un monitoreo del contexto, de los mercados, de la competencia, de las tendencias, y de lo que ya están exigiendo, y yo no me estoy dando cuenta que lo están haciendo nuestros clientes, por ejemplo. Eso es muy importante, porque en función a eso vamos a determinar que ese resultado de esa retroalimentación, monitoreo, del plan, esa actualización, pues el resultado va a ser que la estrategia será fina, como yo señalaba. Y claro, cuando una estrategia es comentada desde las personas que tomamos, que tomaremos decisiones en la empresa hacia potenciales clientes o alguien más, alguien fuera de la empresa, ajeno a la empresa, y la podamos comunicar con claridad, ¿no es cierto? Significa que es entendida, entendible, y tendría, pues, racionalidad en el discurso. Esto es muy importante que la gente dentro de la empresa la entienda, ¿no? Se perfeccione la entienda para poder comunicarla hacia afuera. Cuando hacemos eso, estamos abiertos a una palabra que es fascinante y que debemos tener, como yo decía al inicio de mis palabras, la suficiente humildad para poder estar abierta a los canos. Y tiene que ver con las críticas. Las críticas, sean mal o bien intencionadas, eso es lo de menos. Lo importante es saber si objetivamente lo que, la crítica que estoy recibiendo es objetiva, justamente, si responde a la realidad y si pudiera tener razón quien la formule. Si yo recibo la crítica buena, malintencionada, no importa, irrelevante, pero yo recibo una crítica, tengo que revisarla y leerla y entender a ver si alguna razón pueda tener. Y eso me ayuda a reflexiones, que es el punto uno, reflexiones permanentes para perfeccionar o tal vez validar el plan y la estrategia. Entonces, a los criticones, gracias, porque eso nos ayuda a alimentarnos de poder tener esta apertura, ese es el hombre en mai, realmente, o sea, tener una apertura elemental abierta, sin emociones, y básicamente buscando el perfeccionamiento y la mejora continua. Entonces, los criticones son siempre bienvenidos, no les critiquen, no los critiquen por dentro del criticón, déjenlos que se expresen, se manifiesten, pueden tenerlo o no razón, eso es otra cosa, pero te ayuda a alimentar y perfeccionar tu mirada, tu definición estratégica y por lo tanto validar lo que viene después de la validación de la estrategia de perfeccionamiento, que es un conocimiento para poder saber cómo obrar, cómo actuar, un conocimiento cabal a la interna de la empresa, fortalezas, debilidades, lo que siempre comentamos, que tenemos la oportunidad de dirigirnos a un público, por supuesto que sí, ser muy conscientes de las debilidades, las fortalezas, podemos entenderlas y nos enorgullece, la pregunta es si las debilidades qué, ¿no es cierto? Hay que trabajarlas, ¿no es cierto? Y el dominio técnico del producto por parte del área comercial, que es un tema que yo he insistido en varios años, es decir, muchas veces la formulación, el desarrollo del producto, las cualidades, la composición, las virtudes, los efectos, los impactos del producto como tal, puede ser comprendida por el área de producción, ¿no es cierto? pero no necesariamente comprendida y administrar la información apropiadamente para que sea comunicada apropiadamente a potenciales clientes por el área comercial. ese involucramiento ese involucramiento de las personas que ven comercial con las personas que ven producción es fundamental. De hecho, este, hay una buena práctica de hace varios decenios, no empezó ahora, hace 30 años, 40 tal vez, que es la rotación de personal, personal que pueda estar trabajando, asistiendo, de repente en temas de producción, podría tener un tiempo trabajando en comercial y viceversa, que enriquece más, ¿no? Para nuestro propósito de negociaciones, es que el personal del área comercial esté involucrado y trabajando por un determinado tiempo, horas, etcétera, en el área de producción. Esa vivencia es un aprendizaje que jamás se va a olvidar y que va a permitirle tener más, mayores, digamos, mayor facilidad de comunicar porque lo está, lo está viviendo o lo ha vivido. Es más sencillo comunicar, tiene más confianza en lo que dice, usa las palabras apropiadas y comunica exactamente lo que es necesario comunicar a ese potencial comprador. Es decir, construye argumentos innatos. Eso es parte de un aprendizaje fundamental para el área de mis amigos comerciales. No es solamente hablar bien y entre comillas hablar bonito. No es suficiente, es increíblemente insuficiente porque el contenido es lo que más les interesa a nuestros clientes. Dominar costos, precios y cotizaciones internacionales. Yo siempre señalo también hace muchos años más allá de los 5-10. Los 5-10 es como el abecedario, digamos, ¿no? El alfabeto. Entonces, hasta ahí, bueno, se ve cómo utilizar la A, para qué sirve, cómo es la B, la C, y todos los 5-10 que ustedes puedan recordar, igual que que el alfabeto. Hasta ahí no hay ningún, eso es algo normal. No significa que yo sepa escribir, no significa que yo sepa leer, no significa que yo pueda entender. Entonces, por favor, los 5-3 siguen siendo algo primarioso, elemental. Es como decir, del 1 al 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10 si quiere, ya sé los números, pero ¿sabes multiplicar? No. ¿Sabes administrar en sumatoria? No. No significa que sepamos. ¿Y por qué? Porque los 5-3 sabemos perfectamente que son reglas completamente voluntarias. Uno puede tomar un 5-3 y cambiarle el sentido en el resto del contrato o acuerdo. Y entonces no estamos respetando al 100% esas siglas de 5-3. Estamos usando como un insumo al contrato o acuerdo y puede ser cambiado y traicionado en determinada medida ese incoterm, porque está contextualizado en un contrato, en un acuerdo. Ese es el acuerdo que vale, no el incoterm puro. ¿Sí? Espero se haya comprendido esta parte. Y aquí es donde yo vengo subrayando, tratando de hacer un zoom. Deben acá, deberíamos tener cursos completos, talleres completos de negociaciones en negocios internacionales. Este... Yo creo que es una debilidad fundamental para meter goles, ¿no? Este... Hay equipos que, no sé, de fútbol o de algún otro deporte que ustedes prefieran, que desarrollan un juego colectivo tal vez que es complejo, que esto es complejo igual que los negocios internacionales. Y que resulta que por alguna razón que hacen un medianamente esfuerzo interesante, colectivo y tal, no hacen goles. Bueno, es exactamente lo mismo, significa que no sabemos este... qué habilidades y no las hemos practicado para negociar. O sea, para meter goles. La pregunta es ¿Por qué mando correos? ¿Me comunico con tres, cuatro compradores potenciales en la feria tal, en la feria cual? ¿No es cierto? ¿Tengo cercanía? Etcétera. He ido a una misión o dos o tres. ¿Qué pasa que no concreto? Probablemente un porcentaje importante de las razones por las cuales no completas es porque no sabes negociar. ¿Crees saber negociar? ¿Asumes que es suficiente cómo lo estás gestionando, administrando, cómo te estás manejando tú y tu equipo comercial en negociaciones como si fuera fácil? Bueno, no es sencillo. Es por eso que yo siento que acá faltan cursos completos y talleres en esta materia donde se convergen tu manejo, donde se convergen cómo maneja el potencial comprador y el contexto en el cual están los dos. Si es una feria, es distinto, si es una misión, si es una rueda, si es una visita, si es en tu lugar de trabajo, en tu fábrica, si es, si es dónde, en un cóctel, depende, o sea, hay diferentes maneras, ese es el contexto, y los otros son ofertantes demandantes, potencial demandantes en todo caso, que son los actores. Entonces, esto es algo que realmente requiere un, un, este, una reflexión importante y una profundización necesaria. Planificar cada negociación, el insumo de lo que está encerrado en esta lámina, el insumo, que es lo que alimentaría a estos tres ítems, es la capacidad de gestión comercial. Eso lo vamos a entender a lo largo de la presentación. Desarrollabilidades personales y profesionales, no solamente es las habilidades blandas, nosotros creemos que son suficientes, o que mis habilidades blandas, desde que puedo tener verbo fluido, que puedo sonreír con cierta frecuencia, que puedo entonar la voz suficientemente para generar algún tipo de confianza, que es suficiente. Bueno, les cuento que no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Es la combinación feliz de las habilidades blandas con las habilidades duras. Y yo me estoy refiriendo en esta reflexión final de esta lámina, en negociaciones, tengo que aprender conocimientos. O sea, llámame decir, la parte más hard, dura. Eso es lo que nos estamos evitando. Por eso es que es importante tener reflexiones en esta materia. Dominar las técnicas y tácticas de negociación intercultural que tienen que ver con habilidades blandas y duras. Hay que hacer una combinación. Solo para seguir acá enmarcándonos, ¿qué tipo de actividades son naturales, no es cierto, para poder enfocar una negociación, información estratégica en mercados, que tiene que ver un poquito con lo que he señalado antes? Hay que hacer un trabajo de prueba de venta. A ver si hay una imperfección en el producto, en el empaque, etc. Comportamiento de compra de los compradores y o consumidores, análisis de competencias, tenemos que entender cuál es el contexto comercial, el contexto de mercados, precios, tendencias. Esto lo hemos mencionado un poquito y ahora estoy subrayando. ¿Sí? Y fíjense acá en la información de estrategia de mercados, voy a la siguiente diapositiva. Información estratégica específicamente de qué? Perfil del cliente a detalle. Entendamos al cliente como nuestro, pues, quien nos va a comprar, pero también tengo que entender la cadena, a quién se lo va a vender y quién lo va a consumir o usar. ¿Sí? Entonces hay que hacer una cadena, pero el cliente en estricto, semánticamente, o sea, el significado real y concreto, cliente es quien te compra o te puede comprar. Hay que entender ese perfil. Muy importante. Yo he notado en diferentes años y casos que no enfocamos apropiadamente al cliente. Que nuestras capacidades exportadoras no son compatibles con todos los clientes del sector en el mercado X y Y. No es compatible. Puede estar en el mismo negocio, en el mismo giro, pero su perfil no es compatible, no es igual. Creemos que sí porque están, pero su capacidad de compra sobrepasa largamente nuestra capacidad de venta. No tengo nada que conversar más que tomar un café a ver cómo es el clima porque no voy a hacer negocio. Hay que entender eso. Por ejemplo, por citar un ejemplo, segmentos de mercado, características del mercado, no, fíjense, en el Perú, para no ir lejos, solamente en el Perú, si quieren, bueno, alguna ciudad también, pero en el Perú, el consumidor de mis amigos de Suyana, ok, o de Paita, ¿verdad? o mis amigos de Tumbes, no necesariamente es el mismo perfil de consumidor en alimentos, en vestimenta y tal, que nuestros amigos de Tacna, o de Moquegua, o de Arequipa, y de Arequipa, ¿qué parte de Arequipa, además? Porque Arequipa tiene costa y tiene sierra. Son diferentes. En el mismo Lima, para no ir lejos, somos distintos los consumidores que podemos estar en el centro de la ciudad de Lima, más hacia la costa de que el que está de repente más en Lima Sur, en Lima Norte, y sigue siendo Lima. Somos diferentes. Lo mismo sucede, es la misma lógica cuando miramos otras ciudades de otros países. Y ahí lo vamos a entender más adelante, porque vamos a ver unos mapas, pero son distintos. El señor, no sé, pues, de París, el consumidor de París al cual yo estoy yendo, no es el mismo tipo de consumidor o caracterización de este consumidor, de este tipo de consumidor, que el que está en el sur, hacia el Mediterráneo. No es el mismo. No podemos pretender, no es francés y tiene que comprar porque el francés, a mí me enseñaron que el francés es así, asá, y me han dateado, me han pasado el tipo. No. Tengo que hacer mi tarea, tengo que trabajar, y eso implica investigar. Y así, motivaciones de compra, demanda potencial, no me quiero detener en cada uno porque el tipo nos queda cortito, pero creo que la reflexión es un poquito en esta línea que les estoy compartiendo y que yo les pido tener en particular atención e importancia. Muy bien. información de grande a pequeña, de macro a micro. Ficha país, está allí, no lo voy a leer, yo creo que ustedes lo pueden comprender bastante bien. De hecho, Promperú comparte mucha información de enorme valor en estas líneas, así que ahí podemos tener fuentes valiosísimas. Hay cosas que no cambian, hay cosas que pueden a otras que sí, tal vez, el PBI o el PIB, el cambio, inflación, sin duda alguna, el índice de desarrollo humano cada año, medianamente no cambia tanto, probablemente los países que nos interesen, que normalmente hablamos del primer mundo, países desarrollados, o del segundo mundo que existe. El sistema político tiende a ser casi el mismo, normalmente es igual, pero hay cosas que sí, que sí cambian, ¿no? Y entorno empresarial con los elementos que estamos teniendo. Muchas veces no hacemos el esfuerzo de investigar entorno empresarial. Insisto, Promperú cuenta con fuentes valiosas que ustedes ya pueden, que tienen a disposición hace mucho tiempo y que deben aprovechar, ¿sí? Y no hace falta decirles también que puede haber información que hay que actualizar, por supuesto, pero tengo ahí buena parte de la tarea de orientación importante. Así que, valoremos ese esfuerzo. Y luego, vienen estos, este espacio, ¿no? En entorno general de negocio, puertos, o sea, ahora con todos los problemas logísticos conocidos desde hace ya, ¿cuánto? Un año, año y medio, tal vez, este, sí, año y medio, ¿no? Pues, qué duda cabe que ha recogado particular importancia, ¿no? Se han carecido los fletes, hay una restricción importante de poder hacer cargas y descargas, sobre todo descargas, en fin, entonces, esto está cambiando, ha encarecido, y, como siempre se dice, ¿no? Esto es cotidiano, tiempo de crisis, tiempo de oportunidades, no significa que porque ha subido los costos de flete, el mercado no puede absorber esos costos, depende, quizás puedas desplazar competencia, y a otra competencia es más caro su flete que el nuestro, entonces, más allá de los números hay que ver cuáles son las proporciones y cómo afecta el entorno de mercado, o el entorno, tal o cual, con el entorno específico del mercado, o lo compete, el entorno de la competencia, así como, no tenemos un entorno aquí en el Perú, ¿no? en nuestras ciudades, en nuestras regiones, tenemos un entorno determinado de facilitación de negocios y tal, clima de negocios, en fin, pero lo mismo tiene la competencia en otros países, entonces, hay que monitorear, súper importante, no significa que porque la tenemos difícil acá, sea difícil que el mercado no pueda absorber mi oferta, no, hay que ver caso por caso y hacer una evaluación de esto. En fin, no me demoro mucho en el entorno general, creo que se entendió un poquito, acceso a mercados, la revisión regular, normal que tenemos que hacer, acuerdos comerciales, entidades reguladoras, muy importante, entidades, este, requisitos técnicos e importaciones. Y quinto componente, gestión de negociaciones, perfil de consumidor, que también lo hemos mencionado, cuidados en el proceso de negociación, estrategias de negociación, no nos protocolo, hemos trabajado con ProPerú ya hace varios años, están publicados, creo que se han trabajado de infografía, revisenlas, estudienlas, este, y bueno, está a disposición para, digamos, 39 o 40 países, o sea, prácticamente todos los países que pueden comprar nuestro Perú. Está vigente y seguramente muy de interés para todos ustedes. Para entender, hay una etapa de pre-negociación, negociación propiamente y el acuerdo. Yo creo que acá lo que quisiera compartirles, una primera reflexión, una primera reflexión es, puede empezar por el final. No necesariamente, cada inicio de negociación formal, digamos aquí, tiene que terminar en un acuerdo. Probablemente, más de una negociación iniciada, no tenga ningún acuerdo y les convenga no acordar porque de repente es adverso a sus intereses. ¿Ok? No es que todas las negociaciones tienen que terminar en un acuerdo. No es así. Hay muchos factores para determinar si lo es o no lo es, en cada caso en particular. Pero, por lo menos rescato decirles esto. No siempre tiene que terminar en un acuerdo porque probablemente el acuerdo sea inconveniente para nosotros. Entonces hay que tener esa cuidado. Retrocedo, ahora sí. Voy a hacer más ordenado. etapa uno, primera etapa, la pre-negociación es la preparación. Es, así como me he preparado, vamos a pensar en cultivos, en alimentos, por ejemplo. Me he preparado en producción de mango, no sé, o producción de banano, estoy en el norte ahora mismo, o no sé, arándanos, tal vez, o berries en general. He visto la zona, he estudiado el terreno, he visto las calidades y capacidades que pueden generar el clima, ¿no es cierto? Tengo zona, terreno, clima, he evaluado la inversión necesaria, ¿no es cierto? y he decidido cultivar y comienzo a sembrar y comienzo a, este, a, a, a trabajar la tierra, sembrar y cultivar. Miren todo lo que he hecho. El producto final en el periodo vegetativo que corresponda, del producto que corresponda, serán ciertos frutos, ¿no es cierto? lo que estemos por comercializar. Esos frutos, esas legumbres, esas hortalizas, lo que fuese, es el resultado de ver la zona, ver el terreno, ver el clima, estudiar la posibilidad de producción, de la productividad por hectárea, etcétera, etcétera, para poder invertir en el cultivo, ¿no es cierto? Hacer ese proceso importante para recién tener el resultado. Lo mismo es en negociaciones, es exactamente lo mismo. Tengo que hacer una preparación, tengo que hacer una investigación, tengo que tener claro cuál es el terreno, la zona del terreno está dado por el país y la o las ciudades de interés. ¿Sí? Por el país, ¿qué zona? ¿Y qué terreno? Por las ciudades o la ciudad de interés en el país tal. Estados Unidos, nos encanta Estados Unidos, todo el mundo quiere viajar, qué sé yo, no, listo. Estados Unidos, pues muy bien, ese es el terreno gigantesco, ¿no? O sea, es gigantesco, ¿no? Son estados que se han unido, o sea, son estados entre países que se han unido, tal cual, o sea, son un montón de países. Entonces, en los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, ese es el terreno, terreno, la gran zona. ¿En qué terreno concreto quiero hacer negocio? Bueno, me interesaría tal vez, no sé, este, la costa oeste, tal vez, ¿no? Uno siempre piensa en Los Ángeles y ciudades anexas, tal vez Las Vegas, que está hacia la derecha o tal vez al sur, hasta San Diego, que está por ahí. Ok, bueno, esas, es muy distinto el consumidor, el perfil, las características, etcétera, del residente en Los Ángeles o en San Francisco, más al norte, difieren largamente con Las Vegas. No hay ninguna duda, Las Vegas es un desierto, es un pueblo ciudad y pueblo en el desierto. Por cierto, no tiene nada que ver con una metrópoli enorme, gigantesca, como puede ser Los Ángeles, sin cola, en auto. Ok, entonces, una cosa es el terreno, o sea, la zona, Estados Unidos, país, estoy hablando ya en negociaciones, y otra cosa es qué terreno, terrenos quiero atacar, o sea, qué mercados, qué concretamente, no países, yo creo que le hemos hecho un gran daño, yo estoy en completo desacuerdo y lo digo casi que puedo, de decir que los mercados son países, ese es el problema, semánticamente no es lo mismo, para gestionar, para hacer gestión de negocios, no es lo mismo, no es igual, nos confundimos con esa terminología, un mercado no es un país, un mercado es, por ejemplo, California, con San Francisco y Los Ángeles. Ok, tiene sentido, hay mucha correlación en ubicación, tipo de compradores, la red que se teje de distribución, tiene sentido llamarle mercado, pero no puede ser que ese sea un país, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo que yo siempre lucho contra eso. Bueno, esa preparación implica la investigación de la persona, del cliente, los canales de distribución, los canales de comercialización, que no son lo mismo, cómo está estructurado, cómo está configurado, quiénes son los actores, los agentes económicos que desarrollan, los grupos económicos que están administrando y gestionando en ese terreno, haciéndole el símil con el cultivo que yo señalaba. Eso es lo que tenemos que investigar, eso es la preparación, cuando yo sepa con luego ponerle nombre y apellido, bueno, de la empresa TAC que es distribuidora de la parte norte de California, la empresa A, la empresa B y la empresa C, muy bien, ¿quiénes son? Ah, bueno, con los cuales podría yo comercializar, hacer negocio, bueno, la persona responsable del área de compras es Juan Pérez, John Smith, y de la otra empresa, ah, bueno, es Clark, no sé quién, ok, le pongo nombre y apellido, y luego hay que estudiar a esas personas, o sea, estudio a la empresa, primero la detecto, estudio a las personas, la detecto, la estudio a la empresa, cuál es su lógica, cuál es su visión corporativa, su visión de negocios, para entender cuáles son sus prioridades, sus intereses más importantes, son dineros, o sea, son costos, son un compromiso social, un compromiso ambiental, son los tres, en qué proporción entender la empresa, y luego con las personas que representan a esa empresa para hacer negocio. Esa es la preparación, ¿no es cierto? Y ahí tomar contacto de la manera más eficaz posible para esa naturaleza, y ahí tiene que ver mucho la interculturalidad, cómo trabajan, tiene que ver con la cultura organizacional, dónde está ubicado, si es en tal ciudad, de tal país, cómo se comportan, qué prefieren, etcétera, etcétera. Por su practicidad, por su lectura de los negocios, tal vez con nosotros propiamente que somos peruanos, con Latinoamérica en general, cómo se relacionan, entender esa lógica. Cuando yo capto el interés de esa o de esas personas, empieza una negociación, la etapa dos se activa, y ahí es cuando hay que manejarse de la mejor manera. Muy bien. No voy a leer todo esto, pero más o menos son estas y diez preguntas más seguramente que tendríamos que tomar muy en cuenta. Es un poco lo que he adelantado hace un instante. Vamos a pasarlo para no ser redundante aquí. y comienza la parte del etapa dos de la negociación forma. Y yo decía ¿cómo negociar? ¿No es cierto? Y ese ¿cómo negociar? Tiene un montón de aristas, muchas lecturas, muchos componentes. Si es físicamente hay que visitarlo o no. Si es conveniente identificarlo, captarlo, visitarlo en alguna feria. ¿En cuál? ¿No es cierto? Hacer una cita y una visita prospectiva y de contactos de reuniones ¿no es cierto? En ese país, en esas ciudades. ¿Cuál es la mejor manera? Eso es, hasta ahí, fíjense ustedes, eso tiene que ver con gestión comercial. Ese es el híbrido, o sea, esa es la parte media ¿no? La línea corta entre gestión comercial y para provocar la negociación, para generar la negociación, para invitar la negociación. Pero es muy importante ser el trabajo bien hecho de gestión comercial. Entonces, en función a eso se activaría en una reunión, porque si hay una reunión que me la han aceptado es porque hay un interés. Ahí empieza la negociación, aunque simplemente sea una reunión de conversación, pero ya me aceptaron la reunión. Sea por por medio digital, sea una visita, visitarlos a ellos, nos visiten a nosotros, en una feria, en una emisión, etcétera, etcétera. En la versión que fuese. En el formato que sea. Entonces, ahí empieza cómo nos manejamos. Entonces, lo que no podemos hacer es esto. Y acá tiene que ver, hasta acá hay un esfuerzo cognitivo, o sea, de habilidades duras, digamos, o de conocimiento, para poder llegar acá. Y luego, de repente, si hablamos con una persona, no sé, con sus amigos de Chile, tal vez, o de otra latitud, que tenga alguna posición dura al negociar, precio. y acá hay una táctica, que se utiliza, o una técnica, como quieran enseñar, en cuanto a, en cuanto a, este, a negociar. Y te pueden decir un precio que puede ser casi insultante, ¿no? Yo le puedo pagar tanto por el contenedor, por el pallet, por lo que fuera, por tonelada, por el medio. Y ese tanto, pues, es casi insultante, ¿no? Entonces, empezamos en una propuesta de negociación difícil, pero hay que saber administrarlo. Entonces, no podemos combatir fuego con fuego, ¿no? Y acá tiene que ver con habilidades blandas, ¿no? Para combinar y poder manejarse con conocimiento y el conocimiento duro o técnico o olvidadura. Entonces, ahí hay que tener mucha ponderación. Entonces, cuidado con eso. Perfiles. Y aquí vamos a ver, vamos a ver cuatro conceptos y con esto vamos a facilitar la comprensión de nuestros interlocutores potenciales, que todavía no hablamos, simplemente para estudiar. Un, dos conceptos, vamos a ver cuatro. Este, este par de conceptos es muy interesante comprender para entender a la persona o probar las altas posibilidades de que la persona tenga un perfil parecido a lo que vamos a ver. Entonces, hay que ser conscientes de cómo son. Todavía no lo conozco. O bien monocrónico o policrónico. Se llaman tiempos de la negociación. Así se llama tiempo, Es monocrónico o policrónico. Vamos a ver la diferencia. Tiempo monocrónico, ¿no? El perfil de esta persona. Estamos hablando del planeta Tierra, del mundo, ¿ah? Todos, todos estamos aquí. Las culturas monocrónicas son las que se mantienen un grado alto de planeación, ¿no? Ya más o menos podemos distinguir en nuestros equipos de trabajo, en nuestras oficinas, a quién le gusta planificar, a quién no tanto. Concentración en una tarea a la vez. En una tarea a la vez. Planificas, luego haces punto uno, esto, punto dos, tal cosa, punto tres, tienen ese perfil. El tiempo monocrónico significa que se tiene que fijar la atención en una sola cosa a la vez, debido a que el individuo se concentra en una sola acción y pretende hacerlo de la mejor manera. Pregunto por uno. El tiempo monocrónico mantiene a las personas aisladas y como resultado se intensifican ciertas relaciones mientras se cortan otras. Entonces, es un poquito solitario, individualista, ¿no? Ese es el perfil del monocrónico, de las culturas monocrónicas. En el caso de los policrónicos, tiempos o culturas policrónicas, mantienen relaciones humanas y las interacciones son valuadas por encima de los planes y las citas. Es decir, le dan una importancia importante a interrelacionarse con las personas, sea con su equipo de trabajo, eventualmente con proveedores, prefieren tener aliados estratégicos, ¿no? Proveedores que sean recurrentes, ellos ser sus clientes recurrentes, y cuando acudan a clientes, pues de la misma manera quieren construir una relación interpersonal, ¿no? Tienen esa vocación, esa voluntad, esa inquietud, esa necesidad, prácticamente. El tiempo policrónico, dice, significa estar involucrado en varias cosas a la vez. Es decir, que se caracteriza por las ocurrencias de varios acontecimientos simultáneos y la participación de varias personas. Entonces, la interrelación humana es muy importante para quienes están en esta línea de tiempo policrónico. Creo que las diferencias saltan a la vista, no quiero ahondar mucho, pero medianamente creo que se comprende. Se comprende. Entonces, esto es que, ese es el perfil de cualquier persona en el mundo. Una persona un poquito más aislada, más cortante, más individual, una persona un poco más abierta, facilita la interrelación, etcétera. Más o menos va por ahí la lectura. Vienen los otros dos conceptos que para mí me parecen muy valiosos, los estilos de negociación. Alto contexto y bajo contexto. Probablemente cuando entendamos esto de alto y bajo contexto, ahora sí vamos a aterrizar, porque lo vamos a mezclar con monocrónico y policrónico. Y acá vamos a entender en la gran mayoría de personas en el mundo cómo somos. Alto contexto y bajo contexto. Y es así. Miren, estilos, así se les llama, estilos de negociación. Son aquellas, en el caso de estilos de negociación, de alto contexto, son aquellas en las que la información se mantiene en forma vaga y poco precisa. Ya que está contenida en un contexto físico o en la persona. Está contenida en un contexto físico o en la persona. Las actitudes y circunstancias en las que se desarrolla la negociación son más importantes es que las propias expresión. Además, este tipo de comunicación está centrada en la persona y sus sentimientos y es típica de culturas como la japonesa, la árabe o la mediterránea. ¿Sí? Entonces, comprendamos bien alto contexto. Aquellas en las que la información se maneja en forma vaga y poco precisa. y que está contenida en un contexto físico o en la persona. Contexto físico o en la persona. Actitudes y circunstancias en las que se desarrolla la negociación son más importantes que las propias expresiones. O sea, más importante que lo que le digas que puede ser una super cotización, más importante es quién eres, cómo te estás comportando y cómo estás comunicando. Eso están mirando más que escuchándote el precio y la bondad de tu producto que es maravilloso. están preocupadas en esa parte. Por eso señala ejemplos a la cultura japonesa, árabe y mediterránea. Alto contexto. Y un último concepto para entender mejor. Bajo contexto. Son aquellas que utilizan expresiones verbales y no verbales muy claras y específicas. Con expresiones gramaticales completas y poca interpretación subjetiva. Dice que la información está contenida en un código transmitido por mensajes. Entonces, esto es tengámoslo en cuenta. Utilizan expresiones verbales y no verbales muy claras y específicas. Con expresiones gramaticales completas y poca interpretación subjetiva. Entonces, hay una capacidad de desenvolvimiento importante porque están preocupadas en comunicar bien. Está contenida en código transmitido por mensajes. Lógico. Porque van utilizando diferentes canales de comunicación que es la verbal o escrita si es personal pues en gestos en actitudes en utilizar el verbo de la forma más clara y nitida posible. Ese es de bajo contexto. Entonces, diferencias. Alto contexto las relaciones son duraderas y estrictas. Bajo contexto las relaciones entre individuos son relativamente cortas. La comunicación es rápida eficiente y económica en el caso de alto contexto los mensajes deben ser explícitos. Muchos acuerdos son orales y sujetos a ulterior modificación en el alto contexto. Los acuerdos se plasman en rígidos contratos escritos. Se establece una gran diferencia entre los miembros del grupo y las que no forman parte del alto contexto y las diferencias entre los miembros cercanos y extraños son menores. Interesante. Los patrones culturales son rígidos y sólidamente establecidos en el caso de alto contexto. Ciertos patrones culturales pueden cambiar en un plazo no muy largo bajo contexto. Entonces entendiendo monocrónico policrónico alto y bajo contexto la pregunta es por ejemplo en cierta parte del mundo ¿cómo son las personas o las culturas que están en estas partes? ¿No es cierto? En diferentes ciudades países ciudades zonas ¿No es cierto? Ese es un poco el desafío para entender mejor y las posibilidades de lograr una mejor comprensión de con quien estoy conversando. Por ejemplo por ejemplo como se había señalado tenemos personas que pueden estar más por ejemplo España ¿No? A mí me parece interesante España debido a que tienes estás rodeado en la mayor en buena medida de mar de agua pero hay otras zonas porque España es grande que no tienen contacto con el mar entonces tienes varias zonas territorios que no tienen contacto y otras que tienen un poquito más de montaña este entonces las personas son distintas allí hay personas que pueden ser más monocrónicas policrónicas o de alto o de bajo contexto entonces hay una mezcla de esto o sea no es que uno puede ser puede ser o bien policrónico tendencia o bien monocrónico como tendencia más sesgado para un lado o para el otro o y además puede ser de alto contexto o de bajo contexto en el caso les pongo un ejemplo los amigos de Japón por ejemplo este ahí la tendencia por ejemplo en alto o bajo contexto serán de alto contexto o de bajo contexto mis amigos de Japón normalmente la mayoría digamos Japón es un archipiélago grande bueno medianamente grande pero archipiélago al fin y al cabo en gran medida la pregunta es cuál es la tendencia allí alto contexto bajo contexto probablemente más la tendencia hay un poco una lucha ahí porque termina siendo termina siendo una cultura más relacionada al estar cerca al mar y es una tendencia mundial cultural prefiero que tengan que estar relacionada más a un alto contexto no obstante la naturaleza de la cultura japonesa ¿no es cierto? este te lleva te lleva a un estudio a una comprensión de fijarte en la otra persona más en lo que estás diciendo en tu super cotización están fijándote en ti quién eres cómo eres qué transmites cómo lo transmites por qué lo transmites te estudian y ellos tienen un comportamiento absolutamente claro también respetando su cultura pero contemporánea también ¿no? este globalizados en todo caso entonces está como que no son las películas antiguas ¿no? hay una versión moderna de todos los contemporáneos pero en términos generales tienen una arrastran antropológica y sociológicamente un contenido bastante auténtico puede haber cierta diferencia entre el policrónico yo decía acá es más por el alto el alto contexto porque ellos quieren tener relaciones de larga data son amigos japoneses y lo otro me parece súper valioso son las interferencias culturales las interferencias culturales ya tienen que ver más con las emociones más con las debilidades blandas la existencia o carencia de debilidades blandas y la comprensión de un contexto para negociar que pueden suceder estos ciertos acontecimientos que puedan perjudicar este que puedan perjudicar digamos mi desempeño mi desempeño en la negociación yo ponía un ejemplo le señalaba que sucede cuando un potencial cliente al que yo busqué seguramente me da un precio si yo estoy dispuesto a pagarte un valor que sabemos él y nosotros sabemos perfectamente que es un valor irrisorio que prácticamente no se gana dinero o no se gana lo que está haciendo es probarte con una técnica de negociación para ver cómo reaccionas y tratar de anclar es decir que la conversación esté alrededor de un precio muy exiguo para que tú puedas esforzarte si puedes por supuesto este para para que tengas una este un esfuerzo para que puedas alcanzar aunque sea un poquito más y ganes poquito esa es la intención y hay muchas personas que se ofenden ¿por qué? porque hay algo que yo siempre señalo que las personas nosotros tendemos a enamorarnos del producto me enamoro del producto de mi empresa de mi producción de mi gente entonces el amor tiene un precio ¿no es cierto? pero el producto tiene necesariamente el mismo precio que tú crees tener con el amor ¿me comprende? entonces estamos agregándole una emoción al negocio y las emociones no ayudan nada ese es el esfuerzo ese es el esfuerzo que yo que yo invito a comprender para evitar que nos hagan este tipo de juego de emoción voy a mencionar dos o tres de esta diapositiva que son interferencias culturales una que quisiera a ver hay varias interesantes a ver a ver a ver la actitud defensiva creo que tiene que ver con lo que dice si te ponen un precio ridículo o sea para hacerlo coloquialmente absurdo dicen yo estoy dispuesto a pagarte tanto y es algo insultante casi ¿no es cierto? es como yo lo estoy tomando yo estoy decidiendo tomarlo como si fuera algo insultante es una decisión propia no lo tomes así simplemente bueno que el precio el mercado usas argumentos porque tú has hecho monitoreo del mercado información estratégica en mercados sabes las tendencias conoces las circunstancias manejas precios manejas costos tú estás preparado si has hecho tu tarea estás preparado para rebatir una propuesta de esa naturaleza bueno el contenedor puesto en tal lugar no puede costar menos de no sé 35.500 dólares que es el precio normal de mercado porque tú ya sabes que es el precio de mercado en ese país en ese destino pero si no lo sabes simplemente te vas a te vas a vas a morir en tu emoción ay me siento ofendido no puedes o sea me comprenden ¿no? tienes el argumento y además hay que saber manejar y te han ofrecido no sé el precio normal es 35.500 dólares puesto en el puerto de destino por decir por citar un ejemplo este y te están ofreciendo pagarte 22 y el precio o sea me has dicho el costo de colocarlo allá llega pues a no sé a 25 entonces tú dices que o sea todo mi trabajo y mi esfuerzo vale 3.000 dólares no lo vale probablemente no lo valga ¿no? entonces pero te está trabajando con un anclaje hacia abajo para para que la discusión sea a partir de los 22 hasta los 25 o 27 y no llegues a 35 esa es la intención es una estrategia pero no me puedo tomarlo como una una actitud defensiva o molestarme por eso no no ese es un gran error ¿no? otro es considerar que mi potencial cliente en una actitud más o menos defensiva este dura difícil ¿no? tal vez se hace rogar un poco qué sé yo este creer que es un adversario y que le tengo que ganar ¿no? porque él me está planteando cosas difíciles no no es un adversario va a ser un socio uno no sé ser millonario vendiéndole un contenedor o tres o cinco tú quieres tener un comprador para los siguientes 20 años ¿no? para dos embarques pues no lo puedes considerar por más que sea una forma de negociar un poco dura no lo puedes considerar y si aún así crees que no es la forma de manejarse con una persona para estar negociando cada embarque o cada temporada en esas condiciones tú no has elegido correctamente el comprador el comprador lo más muy probablemente estaba esperando que le lleguen ofertantes como tú u otros tú has buscado al comprador entonces recuerda que yo decía no tienes que cerrar una negociación de repente la buena noticia es que no cerraste ¿te acuerdas? bueno este es un ejemplo entonces no es un adversario la contraparte no es un adversario es un potencial socio esperemos no de temporada sino de mediano hacia adelante entonces la similitud cultural me estoy llamando de izquierda otro ejemplo mis amigos de España yo he trabajado y negociado mucho con españoles tienen la mala creencia de que porque manejamos el mismo idioma no se entiende y es el error más grande creen que no se entiende o si yo soy inglés y conozco inglés y he viajado a Disney World qué sé yo entonces no yo sí entiendo no no es cierto no es que entiendas porque manejas el mismo idioma la cultura de estas personas o potenciales clientes no no es verdad es lo que tú crees lo mismo cambia de país y de idioma Francia los franceses de una manera canadiense es otra entonces ese es un autoengaño no hay esa similitud cultural no sea el idioma sea la forma de manejarse generalizar ¿no? la clásica ¿no? yo generalizo ¿no? este yo he trabajado con un par de no sé de panameños o mexicanos o brasileros o rusos no sé y ellos son así ah suelta entonces este hay que tener cuidado pueden haber algunas cosas que pueden ser generales que pueden ser si aceptadas otras otras no necesariamente tanto y cuando ya voy a negociar con una persona en particular todo eso es relativo esa persona tiene algo en particular por eso es una persona cuidado con generalizar y así podemos ver varios temas ¿no? malos entendidos estereotipos y paradigmas este bueno no hay ninguna novedad si estamos exportando nosotros o estamos vinculados a negocios globales o hasta turismo tal vez no hay no habría ninguna novedad en saber en ser conscientes que existen estereotipos y paradigmas todo el tiempo particularmente en lo que nos puedan interesar con los de los latinoamericanos o sea si les preguntamos a un japonés tal vez a un coreano tal vez a un norteamericano probablemente a un canadiense a un español a un inglés ¿no es cierto? a un ruso les preguntaran a ellos ¿cómo creen ustedes que son los latinoamericanos? los países de Sudamérica tal vez ellos tienen una percepción ¿no? una idea por experiencias propias por experiencias de otros o porque lo han escuchado o leído y ya tienen una percepción formada y entonces con esa percepción formada es generalizada o sea esto no empezó hoy día ¿no? no empezó cuando yo quise hacer negocio esto ya tiene larga data puede suceder que ya definitivamente hay estereotipos tal y cual nosotros lo tenemos con los rusos con los japoneses con los coreanos con los norteamericanos con los brasileros con los españoles con los franceses igualito tenemos estereotipos ya creemos que es así ¿dónde? ¿cuál es la línea delgada? muy muy importante es cuando creemos que el estereotipo le aplica a la persona con la cual voy a conversar o estoy conversando no es con como advertencias de cosas que pueden suceder pero cuando yo tengo una vinculación sin estereotipos que estén gobernando nuestra mente entonces realmente puedo capitalizar ese conocimiento previo o estereotipos previos para efectos de ir mejorando mi propia percepción y filtros sobre las personas pero eso no es importante es importante cómo te vinculas con la persona que tú elegiste como comprador que tiene una particularidad porque es única la persona entonces mucho cuidado con los estereotipos cuando yo aplico estereotipos y utilizo como filtro para relacionarme con alguien ya creo que es así tal cual es un paradigma entonces mucho cuidado los estereotipos no les puedo decir no los tengan porque es normal tenerlos totalmente somos humanos los animalitos también los tienen o sea no podemos decir no está mal no 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 existen y van a seguir existiendo por el resto de vida que tengamos nosotros en la raza humana igual que los animalitos pero si se convierte en paradigmas puede ser un gran problema porque el paradigma con a ver el paradigma lo que hace es condicionar tu comportamiento y tu manera de manejarte amparado en un estereotipo de una persona que no conoce que tú crees conocer ese es un problema tenés cuidado con eso y así en general podemos seguir interpretando otras lecturas de interferencias culturales distracciones por exceso de información que tiene que ver con más que una técnica la diferencia horaria no hay que confiarnos con la diferencia horaria por ahorrarte una noche de hotel si vas a viajar a una misión o feria o tal no te ahorres la noche duerme gastes parte de la inversión porque es peor ir maltratado con el cuerpo pesado no vas a vincularte negociar mejor no vas a tener toda la lucidez que es necesaria corporalmente estás condicionado no duerme gasta tus euritos tus dolaritos es parte de estar fresco como una lechuga y así en general evitar que esto gobierne nuestras mentes estas interferencias culturales acá podemos tener algunos tips no sé si la palabra tips yo usé tips en la presentación pero un un tip es uno o dos datos o para que los tengas en cuenta no es determinante no les estoy compartiendo ahora mismo estereotipo pero una investigación porque hizo he hecho varias investigaciones de culturales y de negociaciones con como les contaba con 40 países que se los todos para PROMPERÚ este he rescatado algunas que pueden ser tomadas en cuenta y hay varias otras a tomarse en cuenta como parte de digamos de antecedentes de él o los países que vamos a ver pero no necesariamente esto es radical para que tú elegiste en Alaska esa persona de esa empresa en Alaska no yo leí que Jorge había dicho que espérate un ratito esa persona es única hay unas características sea monocrónicas policrónicas altos bajo contexto para entender más o menos la cultura en Alaska si nos ayudan a acercarnos para entender a las personas y luego viene ya esta parte cultural que es por países Estados Unidos es gigantesco pero bueno entonces este me ayuda como para alimentarme en conocimiento previo peor es que no lo sepa y luego me interrelacionaré la mejor de la manera más apropiada con ellos los norteamericanos empresarios norteamericanos suelen ser muy profesionales y por ello todo tiene que ser perfecto muy bien hecho muy bien trabajado muy fino muy bien trabajado y la palabra clara acá es calidad bien hecho lenguaje directo y claro respuestas poco claras pueden interpretarse como desconfianza falta de sinceridad eso se detecta acá es el cómo me comunico qué digo y el cómo pueden cambiar de idea rápidamente por eso tienen que estar preparados para responder les gusta mucho la confrontación por ejemplo te diría o tú dígito lo tomas o lo dejas te depresionan ahí sí hay muchas series en las plataformas que ustedes prefieran ver o películas y tal y sí pues dan cuenta de buena parte de la forma como son las personas allá para tomar decisiones cierto sarcasmo el sarcasmo está como que normalizado en muchos espacios cuando tienes poder las empresas lo tienen puedes tener ciertas libertades ¿no? este para tratar a tus proveedores probablemente o sea que están preparados mental emocionalmente para no caer en tentación de digamos de estar advertidos yo insisto esto es para estar advertidos ¿no? mis amigos de Colombia por ejemplo mis amigos colombianos que son muy buenos gente muy muy capaz ¿no es cierto? hay gran diferencia entre negociar con empresarios colombianos al interior del país de los de la costa es lo que yo decía con bajo y alto contexto ¿se acuerdan? ¿no es cierto? entonces es muy importante comprender esto probablemente el costeño tiene mayor mayor predisposición a a a a a conversar a la parte más a interrelacionarse ¿sí? de alto contexto normalmente alguien de la costa tiende a ser de alto contexto la institución de la costa de cualquier parte del país del planeta esa es su tendencia ¿sí? más ahí si es trópico con mayor razón ¿sí? en fin los empresarios de interior tienen fama de ser más formales y clásicos en los negocios la parte costera son más modernos y relajados en sus fungos y formas de negociar son así deben haber dos libros más de estos pero son 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 los negocios con mexicanos puede ser un poquito informales tal vez a la manera de conversar de manejarse no es solamente hay un protocolo tal cual específicamente de la cultura mexicana les importa negociar con la persona ¿no? no solo con la empresa entonces hay una correlación acá de alto contexto también en términos generales ¿no? es que se acudió hace un par de horas de conversación es cuando el negocio puede cerrarse o no o sea va a haber mucha voluntad de manejarse y va a depender también si es de la costa o de la sierra o de las zonas altas de México México es un país muy grande rico en todo sentido entonces este hay que también ver ver eso ¿no? es tratar de entender al al perfil exacto de nuestro cliente potencial no el grueso no las los digamos los antecedentes que estamos compartiendo hay que hay que personalizar para que me acerque a entender ellos acostumbran a invitar a las personas con quienes negocian a desayunar al almohado resional esa es la clave para poder comenzar a conversar sobre temas que a ambas compañías les interesa entonces es alto contexto claramente en términos generales mis amigos franceses acá hay una batería de cosas hay muchas más que hemos hecho en los textos que hemos elaborado el Barapro en Perú pero algunas de ellas son estas ¿no? aquí yo lo que quisiera subrayar más allá de leerles todo es hay una formalía muy marcada en mis amigos franceses este ellos pueden tener un perfil una forma de manejarse de mostrarse en lo profesional que no siempre es exactamente en lo personal el idioma es muy importante si no sabemos francés si la información que tú estás llevando no está en francés en tu web en tu brochure y tal este se puede la idea es que si sea así por supuesto la idea es que sea de esa manera porque tú has elegido ese mercado en la manera de comunicarse ellos evitan el inglés largamente profundamente y si no conoces el idioma un intérprete que te acompaña importante y si no puedes contener a un intérprete que te acompañe este en castellano preferir ellos prefieren hablar castellano que el inglés ¿sí? es algo que hay que tomar en cuenta el parisino es mucho más formal más duro ¿sí? más más formal más duro y probablemente un poquito más más frío también de cierta de cierta forma para las negociaciones que quienes están en la costa sur por ejemplo Marsella por allí o Toulouse tal vez son diferentes diferentes formas de culturalmente hablar ¿sí? de cómo se manejan cómo sienten cómo se desarrolla y en fin hay varios otros ítems ahí ustedes lo pueden seguramente están revisando esto del regateo no es no es bueno es malo esto del regateo no está bien visto y así este vamos a seguir avanzando insisto nada con el tema anglosajó o sea no comulgan con el inglés y sabe en inglesa no es que no lo sepan aprende pero no les gusta desempeñarse en inglés no es conveniente para para estos espacios de negocio Reino Unido muy formales increíblemente formales este y además es importante conocer qué está sucediendo en su país qué está sucediendo solamente no es para que sea materia de conversación es por cultura de ustedes políticamente qué está sucediendo económicamente qué está sucediendo socialmente cuáles son sus preocupaciones como sociedad como país países sí eso es importante para ellos que tú lo sepas porque ellos podrían tocarte un tema y tú tendrías capacidades de comentarlo no es para que tú provoques la conversación en esa línea no es la cultura que tienes que tener por si es necesario comentar hasta de fútbol o sea también todas estas partes estos contenidos son útiles muy útiles en fin hay varios temas con mis amigos ingleses ellos trabajan en equipo no lo digo acá pero ellos suelen trabajar en equipo respetan eso tanto al interno y ven también si el proveedor trabaja en equipo con su propia agencia no les importa mucho otro más no está acá creo si quien va a negociar con ellos y está provocando tiene capacidad de decisión o no la tiene ellos quieren hablar con quien tenga capacidad de decidir si es en pareja está bien les gustaría hablar en pareja si solamente está asistiendo uno de los dos que toman decisiones juntos pues que se lo digan para que ellos no sientan que estén perdiendo el tiempo y pretendiendo que la negociación pueda salir rápida y no va a ser así por ejemplo en fin hay varios elementos acá con mis amigos del reino español es es un país español es un país en general heterogéneo como Perú tiene muchas aristas es grande tiene diferentes culturas internas mucha historia entonces hay que entender que no todos son iguales piensan y sienten distinto las condiciones de vida no son iguales en todas partes entonces aquí claro a ver yo quisiera acá está escrito ustedes lo pueden ir revisando pero yo quisiera advertir dos cosas de mis amigos de España una es de que a veces levantan la voz suelen tener una voz un poco el volumen alto puede sonar hasta agresivo un poco duro hablan con cierta fluidez o sea rapidez me refiero fluido siempre pero hablan a veces un poco rápido entonces uno tiene que estar atento muy atento a que aquello que están les están les están comentando diciendo pues captar o sea estar en su línea para entender porque pueden hacer un comentario un poco extenso y luego te sueltan una idea propia y ahí vienen también algunas muletillas que puedan tener o algunas palabras o expresiones normales del idioma en ellos en su cultura que de repente no podamos entender entonces es bueno advertirse de cuáles son los modismos que puedan tener al hablar para no confundirse y no hacer un poco de no haya corto circuito en la comprensión que podamos querer lo otro es que este sueltan algunas lisuras palabras que no no siempre son convenientes y gratas en una primera segunda o tercera reunión cuando no hay confianzas sueltan a veces algunas lisuras no está bien estamos de acuerdo pero puede suceder no hay que sorprender entonces tienen el tono alto fíjense hablan con cierta rapidez a veces pueden suenan o sea puede percibirse como cierta agresividad al hablar también por el tono por la fluidez y por cierta entonación también ok hay que estar advertidos de esto porque es su manera de ser en algunos casos o en muchos casos eh y bueno no hay que tomarlo a lo personal ellos tienen sus estereotipos también como nosotros con ellos o sea esto es esto es vivir es normal entonces no hay que confundir si ellos tienen algún paradigma o sea que están filtrando y creen que somos de tal forma no se sientan mal no se sientan ofendidos en lo absoluto eso es ocioso no nos sirve nos sirve centrarnos en la conversación en específico que nos convoca este y no y evitar estas cosas salvo que hay una ofensa que no esperamos admitir y ya esa es otra cosa ¿no? de acá tener esa advertencia yo quisiera subrayarla con mis amigos de España yo he hablado muchísimas veces he viajado muchas veces a España lo tengo muy claro en más de una oportunidad por ejemplo como una experiencia en más de una y no estoy exagerando he estado reunido con algún gerente español en Lima o allá y a veces tienen la costumbre que creo que no es buena es de la tarjeta no te la tarjeta personal el business card no te lo dan a la mano varias veces han tirado la tarjeta y que resbala a lo largo de la mesa hasta donde estás tú entonces eso es un poco uno puede tomarlo como que me están despreciando que si bueno tienen esa costumbre algunos mala yo creo negativa inconveniente pero la tienen este en algunos casos otros no tanto en una oportunidad me acuerdo que hicieron eso porque lo hicieron varias veces y la tarjeta se deslizó por toda la mesa y se cayó al piso entonces yo no reaccione a propósito para que vea lo malcriado que había sido este señor y recién lo conocía gerente acá en Lima de una importante organización no voy a decir cuál y se le cayó se resbaló por toda la mesa grande y se le cae la tarjeta entonces él reacciona yo no quiero mi reacción fue no reaccionar y lo hice a propósito entonces la persona se acerca recoge su tarjeta y me la da la mano entonces este ya no se preocupe ya yo lo seguí ya le había dado la mía y comenzamos la conversación bueno estas cosas pasan en fin Italia lindo lindo país una cultura muy particular muy simil con América Latina de alguna forma muy cerrado culturalmente les gusta hablar italiano a los italianos la parte norte de Italia habla inglés y otros idiomas porque es la parte más de motor de negocios y de industria en Italia la parte centro-norte sobre todo la norte donde está Milano y tal son muy caseros entonces eso muy hogareños eso es cierto las películas de repente las películas miran más al centro-sur que es ya súper este súper pueblo digamos donde las tradiciones están sumamente arraigadas para ver pero es la parte menos desarrollada también el centro-sur el sur increíblemente muy poco desarrollado la parte donde hay más desarrollo en Italia es centro hacia arriba sobre todo hacia arriba en fin este calidad calidad y calidad Italia es Italia es una marca que irradia absoluta clara y radicalmente la más alta calidad es de enorme calidad enorme calidad con todos los detalles que la palabra pueda soportar todo tiene que ser excelente no perfecto extraordinario así son dos citas mis amigos holandeses este ok sí evitar el beso en la mejilla ya que este tipo de salud es exclusivo para amigos cercanos eso es importante subrayarlo es muy sencillo mis amigos de Holanda son gente sencilla no necesitan estar demostrando mucho vistiendo grandes prendas de supermarcas no muy sencilla hay ciertos espacios sin duda alguna sociales pero al principio no están preocupados en analizarte y estudiarte como fuiste vestido o como luces hay un desprendimiento muy claro de eso hay mucha conciencia ambiental muchísima altísima conciencia ambiental y social ok este por lo tanto ellos esperan humildad de parte de la persona con quien se van a relacionar que es una persona modesta humilde que no quiera presumir nada entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte en nuestros amigos holandeses de Holanda es formal por supuesto siempre la formalidad en general con todo con todo tiene que ser así y nada yo creo que puede ser negociaciones menos con mis amigos holandeses digamos de alguna manera más fresca ¿no? menos menos tirantes más honestas es decir más transparentes más claras en lo que dices más transparencia en mi honestidad mayor claridad puede fluir muy bien en una negociación para bien y para mal porque de repente no llegan a un acuerdo pero la manera y cómo se maneja creo que es muy positiva con China eh bueno ya mucha experiencia ahora mismo ya con con mis amigos de China este usar ellos valida valoran mucho hablar su idioma pero es difícil traductor es importante tener un traductor el estudio el conocimiento previo también de la cultura y de las ciudades con las cuales van a trabajar o donde están localizadas la empresa es muy importante también conocerla este y demostrar de pronto que nuestra empresa está preparada que estamos hemos hecho un esfuerzo importante en producción control de calidad gestión comercial este la administración de la empresa que tenga claro lo que va eso es muy muy valioso y por supuesto con quien estemos relacionándonos de nuestra empresa con el empresario comercializado chino tenga capacidad capacidad de de negociación y de decisión en la medida lo posible lo más posible que tengan capacidad de negociación tener mucho cuidado con rangos porque son muy verticales en eso los trabajos en equipo lo valoran sin duda pero ellos en principio tienen una jerarquía muy definida entonces eso es importante tener digamos presente en una conversación porque pueden tener dos o tres personas como interlocutores chinos en una visita en una reunión entonces hay que ver a quien dirigirse un poco más con cierta claridad con cierta un cierto detalle digamos esta predisposición a manejarse vamos a mencionar algunos países que yo creía que era interesante compartir hay más insisto puede haber un libro de esto de cada país he recogido algunas hay varias otras y tienen que ver con otros temas que no abarcan esta charla técnicas y técnicas y tácticas de negociación cuidados protocolos hay otros elementos elementos más es un poco lo que hemos venido haciendo desde la empresa también con varias reuniones ferias y y ruedas de negocio en diferentes partes del mundo Estados Unidos Europa etcétera por ahí Corea del Sur también en fin era compartir algunas imágenes y una reflexión para ustedes final el éxito comercial depende en gran medida de cuánto inviertes en conocimientos y en aprovechar otras experiencias para cortar el tiempo que toma tener resultados ese es un mensaje que yo les quiero traer no esperemos cambiar nuestra propia experiencia aprendamos de otras experiencias y dejémonos conducir y ayudar para poder lograr objetivos ya de corto plazo y no pues ser muy longevos para entender y aprender ¿no es cierto? estamos perdiendo mucho tiempo así que yo considero que es sano conveniente pues este dejarnos dejarnos asesorar también y aprender de otras experiencias por supuesto para tener resultados lo más pronto posible el tiempo es oro y el tiempo no se recupera hasta aquí he llegado en la presentación esta charla yo les agradezco profundamente su atención y compañía mediados de contacto para cualquier consulta apoyo que quieran ustedes recibir con el mayor de los gustos y si la leslie y su equipo están de acuerdo podemos absorber alguna consulta pregunta que pudiera ser de interés absorber gracias muchísimas gracias Jorge de mucha utilidad tus experiencias y aportes y conocimientos vamos a ir con algunas preguntas estamos ya casi con el tiempo justo también a ver Juan Torres indica me encantaría saber cuáles son los tips para negociar con algún potencial comprador de Emiratos Árabes Emiratos Árabes bueno está de moda el Medio Oriente ya en los últimos años a ver de repente los tips no son tan agradables para las damas parte de la cultura de Emiratos Árabes y el Medio Oriente en general es una cultura muy particular y que implica digamos hay una cuando hablamos de cultura tenemos que ver cuáles son los patrones previos a estos últimos años y luego estos años entonces en el caso de Medio Oriente en general diría yo lo previo y lo de estos años termina siendo lo mismo no han cambiado si hablamos de Japón perdonen que cambie o de un país distinto este el propio no sé Singapur tienes una historia previa y tienes una historia de hoy más contemporánea Japón ni qué decirlo por el sur Japón otros países pero en el caso de Emiratos Árabes y los países árabes en general no han cambiado o sea su cultura sigue siendo la misma con una modernidad cosmopolita súper simpática visual edificios y tal investigación fuerte y tal innovación pero siguen siendo la misma cultura entonces tenemos que ser conscientes de cuál es su lectura acerca de con quiénes negociar ellos negocian ellos pagan súper bien sabemos todos pero en la medida que el producto tenga no solamente una excelente calidad sino que además pueda garantizarse que esa calidad se va a mantener ese suministro va a mantenerse y que hay hay un esfuerzo muy importante de la empresa para hacerlo anteriormente mencionado y que hasta inclusive puede ayudar que pueda generarse diferenciación más adelante puede ayudar no es una condición entonces cuando ellos ven que tienes una capacidad y una convicción de hacer las cosas extraordinariamente bien para ellos lo supervaloran y pueden pagar lo que pueden pagar ¿no? este si es importante que el intercultor sea una persona que toma decisiones si no hasta ofendidos es siempre o sea no pueden perder el tiempo de esa naturaleza de esa manera necesitan ni tomar decisiones y bueno ese es un poco el contexto con mis amigos del Medio Oriente perfecto y la última pregunta de María Sánchez dice es buenos días estoy interesado en exportar prendas de vestir el único contacto comercial que cuento es por correo ¿qué me recomendaría para este primer contacto? ¿puede ser exitoso? a ver es un primer contacto ¿en qué país? no indica el país ah ya ok entonces es importante determinar eso porque en la primera parte de la charla pues determinamos en términos generales y específicos este lo importante que es informarse antes de determinar el país ciudades ¿no es cierto? y por lo tanto si es monocrónico este policrónico alto bajo contexto y luego te hago un zoom más a detalle digamos pero digamos en términos generales pues este yo le diría más o menos igual o sea la capacidad de preparación el esfuerzo de días semanas que le dediquemos para informarnos previamente es fundamental yo si deseo por ejemplo ¿no? en una rueda de negocios porque por ahí había una pregunta de una rueda de negocios que ya la preparación la he mencionado a lo largo de la charla pero en una rueda de negocios que yo tengo no sé 20 25 minutos tal vez que pueda yo conversar con esta persona y me ha y accedió a recibirme en reunión pues este obviamente no voy a cerrar un negocio en ese minuto tengo que hacer el esfuerzo de ganarme la confianza ¿cómo me gano la confianza? me gano la confianza sabiendo a detalle y con perfección mi producto mis capacidades de oferta mis costos mis tiempos este y las respuestas tienen que ser muy rápidas porque yo ya lo manejo si no tengo información específica en ese momento tengo que decírselo y se lo mando lo más pronto posible lo más pronto posible es un día o dos no es más ¿no? como mucho debería ser el día siguiente debería ser el gran sí posible ese día pero digamos hasta el día siguiente lo normal significa que yo manejo mi negocio entonces tengo que generarme generar confianza y tengo que ganarme fundamental es lo primero que tiene que hacer si tengo la confianza tengo la posibilidad de seguir negociando si no se terminó la reunión nos daremos una apertura de manos si se cerró la reunión nunca más me responderé un correo por educación pero de repente ya no quiere trabajar conmigo porque no tengo capacidad no conozco mi producto etcétera 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 este eso tiene que ser un objetivo fundamental en el caso de una feria es más corta probablemente porque no tengo los 20 o 25 minutos determinados en una rueda ¿no? entonces y además no sé quién es se acercó alguien en mi stand ¿no es cierto? y me está preguntando miró tal producto entonces tengo que dar la información tengo que transmitir confianza pero tener toda la información a la mano lo más clara y específica posible que pueda permitir a alguien leerlo pero tiene que haber pregunta y repregunta si me preguntan una cosa o dos le informas y le pides una tarjeta ¿y a qué se dedica? le haces otras preguntas para que haya un diálogo y no solamente estar entregando proyectos y no es suficiente o sea no sé ni con quién hablé con la justa tengo una tarjeta y no sé más no alguna otra pregunta si me hace tres preguntas yo tengo que hacer una o dos por lo menos para que haya una comprensión de con quién estoy hablando y determinar bien el perfil de la empresa y de la persona con quién estoy coordinando en esta charla en una feria por ejemplo si se le interesa más se va a quedar y de repente es suficiente porque ya sabe y se llevó mi tarjeta o el folleto lo demás y se lo lleva yo ya sé que se interesó tengo su tarjeta y habrá una conversión posterior si es que el interés se retoma ¿no? perfecto la última pregunta y así era para culminar ahora tips para negociar con Nueva York uy Nueva York ¿qué producto? textil y alimentos dice Betsy agua son dos cosas ya a ver primero clarísimo tener mi oferta de producción ¿cuánto puedo producir? ¿qué prendas son? Vivica Café ya ahorita voy si son prendas tengo que ver cuáles son realmente las las empresas que probablemente sea una red de boutiques que tienen tienen coincidencia con mi oferta y ojo una cosa es la esa es la capacidad de producción volumen calidad etcétera pero por supuesto que muchas veces van a querer que sean sus propios diseños entonces yo tengo que tener que tengo que demostrar mi capacidad de diseñar con mis colecciones yo tengo que mostrar mi capacidad de diseño y de producción y eso es lo que estoy vendiendo no estoy vendiendo prendas estoy vendiendo mi capacidad de producción de diseño y producción y acabado tengo que convencer que soy extraordinariamente apto y capo ¿no es cierto? de diseñar producir y hacer acabados como usted quisiera eso es lo que estoy vendiendo no la colección porque van a pedirme cambios y de esos cambios tengo que tener capacidad de cambiar entonces y seleccionar apropiadamente cuál es la red apropiada para comercializar lo segundo en café bueno alimentos café es que hay hay mercados depende del tamaño oferta es más complejo la respuesta este qué tipo de café o sea qué mercado va si es gourmet si es este no sé fair trade el volumen si la idea si la idea es que tú estén allá o no sé es más difícil responder yo hice el año pasado a fines del año pasado una docena de planes de internacionalización justamente para para ustedes para Promperú para exportaciones de café de cacao este al mercado asiático por ejemplo y ahí vimos la diferencia de estas 11 o 10 organizaciones productores que realmente si era café por ejemplo para el tipo de café era distinto en el mismo país era distinto los potenciales compradores algunos pero dependía de qué tipo de café lo mismo para cacao entonces es muy difícil responder porque nos falta más más este insumos pero este ahí tienen mi dato de contacto si les es útil alguna otra orientación me escriben o me llaman este para poder tamizarlo pero es eso va a depender mucho de oferta a quienes venderles si van a si van a hacer este tostado allá la clave de quienes son de altísimo nivel en café de compradores es que sea tostado en destino ojo por un lado o y o que sea molido en destino ojo también entonces el tostado y el molido son fundamentales para los para aquel nicho de mercado que realmente pruebe el café y lo valida y lo valora y ese quiere entonces el tostador grande de café eso probablemente sea emitiendo a ese nivel a ese nivel de detalle hay que entrar para no digamos para poder ser eficaz en el accionar ojalá haya ayudado un poquito la orientación muchísimas gracias Jorge te agradecemos tu tiempo tus conocimientos compartidos en este espacio de acá de PROMPERÚ no sé si quieras dar unas últimas palabras para ya dar el cierre del seminario del día de hoy no ninguna yo les agradezco mucho la atención la presencia espero les haya sido de utilidad de alguna manera para seguir despertando el interés un tema tan importante que es negociaciones insisto si no tenemos una buena capacidad o esfuerzos importantes valiosos claros de gestión comercial son insumos insuficientes limitados para poder hacer una exitosa gestión de negociación entonces van de la mano y hay que entrar a detalles para poder meter goles como yo decía al inicio de la charla tengo que entrenarme para meter goles no es suficiente jugar bien y ese es un poco el reto de mi entender muchísimas gracias Leslie aquí a todo este equipo y a PromPerú por la invitación siempre con el pueblo gobierno del Perú no es un poco más